Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Parece que en el mundo de la música hay una nueva estrella, una nueva artista. Bueno, lleva mucho tiempo en la música, pero ahora más que nunca está sonando. Así que vamos a ir a escuchar esta presentación de Ariane Putri en Americans Got Talent. Aquí se va. I always dream to be on Americans Got Talent since I was little. A little bit. Are these your parents? Yes. And what are you going to do on AGT? I'm going to be singing and playing a piano. Oh, you're going to be singing? My biggest challenge is people look at me just as a blind person, not as a musician. But when I'm singing, I feel like a superstar. Are you ready? Yes, I'm ready. Just be yourself. Yeah. Good evening. Bueno, chicos, antes de que esto empiece, quiero dejarles saber algunas cosas que estuve investigando antes de empezar a ver esta presentación. Ariane es de Indonesia, tiene 17 años, es música, toca el piano, otros instrumentos, canta pop y baladas. Así que esto me llama mucho la atención. Vamos a ver qué nos trae. Ya, quiero verlo. Hello. Hello. Thank you for coming to AGT. What is your name? My name is Putri Ariane. I'm 17 years old. I'm from Indonesia. Oh. Putri, is this your first time in America? This is my very first time. I'm so excited. I love all the thing in here. What is your talent? I am a singer. How long you've been singing? Maybe since I was born. And what is your dream? My dream is being the biggest diva in the world, like when you sing and win a Grammy Award. Oh, wow. Yes. Are you going to school now? Yes, I'm in high school, but I hope that I can get in Juilliard College of Music for my college program. Why AGT? Have you always wanted to come here? I hope that I can win America's Got Talent so I can reach my brain. Okay, we're so happy that you're here and excited. We want to see you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Well, until now, what we're seeing is her presenting and it gives me a lot of intrigue to see what it's going to teach us. I love how passionate she is to fulfill her dream. She left everything in Indonesia to go to sing. So, let's see. Does that mic feel like it's a good spot for you? Cool? Are the keys good? Yes. Okay, cool. Have fun. Thank you. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. I know you break my heart, break my hope, make me so down in loneliness. You should love me when I did. I thought you were my best and being my prince, but I was so wrong. Oh baby, you change a bit and turn the girl. Oh my gosh. Bueno, esto está muy emocionante, todo lo que ella está haciendo con su voz, tiene una voz muy angelical, muy bonita, está tocando el piano y cantando al mismo tiempo, no está en el país de su origen, lo cual lo hace más difícil la presentación. Lo que me gusta es que me imagino que ella tiene en su mente que quiere ser una gran artista, quiere ganarse un Grammy y eso es lo que le da ese impulso de hacer todas estas cosas. Me encanta cómo está subiendo de tono un poco y esas terminaciones largas, muy afinada, muy bonito, muy tierna esta presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta presentación me conmovió mucho porque me parece muy bonito lo que transmite Ariany, la música que está cantando, no sé si es de ella esta canción, pero está muy bonita, me puso demasiado emocional con lo que puede hacer. No es una presentación que tiene demasiadas cosas en fondo, pero basta con poder atravesar los corazones de las personas cantando, interpretando una canción. Entonces esto fue espectacular. ¿Suscríbete al canal? Sí. ¿Gracias? Sí. Sí. ¿Voy a ver si es tan diferente? Sí. ¿Voy a ver si es tan diferente? Sí. ¿Voy a ver si es tan diferente? Sí. Bueno, parece que le están pidiendo otra canción porque quieren escuchar su voz muy bonita, me da mucho, me conmove mucho ver a sus papás allí acompañándola, su mamá está demasiado ilusionada con su presentación y de verdad que es una presentación que te derrite. La canción es especial para ti Simon. Bueno, gracias. La canción es especial para ti. 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 No, chicos, esto está pero muy, muy conmovedor. Ella tiene una voz pero muy especial, muy bonita. Cómo la maneja, cómo hace esos quiebres y pasa de voz de pecho a falsete, suavecito, muy sutil. Después arranca otra vez suave y después va sacando la voz. Y se mantiene como en eso constantemente y suena muy, muy, muy afinado, muy tierno. No, esto está muy que te dejo con la boca abierta. La canción es especial para ti. Ella simplemente se siente. Usa a su amor. Se siente un poco solo. Ella tiene que ser Puerto Rico. Y no loricht. Chaciendo un poco menos. Los años apagados. ¡Gracias! Hey chicos, esto me encanta porque la música, cuando tú la sientes, es muy notorio porque le estás transmitiendo a otra persona por medio de lo que estás cantando, de lo que estás sintiendo. Y eso ella lo ha demostrado en esta presentación, que su fuerza interpretativa es más allá de cualquier cosa, de cualquier de pronto expresión corporal, ella lo único que está haciendo es tocando su piano y cantando y eso es más que suficiente para hacernos a todos casi que para llorar, de verdad, muy bonito. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 I think you just used a word, you know, a lot of people don't believe in angels and I think one just landed on our stage. ¡Gracias! 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 17, you write songs, you've got an amazing distinctive voice, and I mean really, really good. You have a kind of a glow about you. And tell me about you're waiting for something at your school. I really want to go to Juilliard. Okay. I don't know whether this is going to make a difference or not. However, he's standing up. I feel so much, I feel so much. I feel so amazing. That was amazing. You are the biggest, most of our fans we've ever had on our show. I'm a nice singer, I'm a great singer. Simon, can you say a little bit about why you pushed this golden buzzer? Because she's brilliant. I want to do it. I want to do it. I want to do it. That's it. Where's the boa? Yeah. There's the boat, yeah. Yeah. What a moment kind of. One more time, the Buji Aiati! I'm blowing away, I knew it was good. Chicos, esto fue una presentación Demasiado emotiva Las personas que sienten la música Saben que la música Puede tocar muchas puertas Muchos corazones Y que cuando alguien sabe interpretar Y sabe lo que está haciendo Es muy bonito Y las demás personas Siempre lo van a poder percibir Me gusta que le den la oportunidad A personas como ella Que tienen mucho talento Que están en otros países Y de pronto no tienen las mismas posibilidades Me gusta que ella quiso lanzarse De su país hasta acá A los Estados Unidos Para poder lograr su sueño Ella tiene sus metas fijas Y creo que lo va a lograr Esta es una presentación De muchas que se vienen para ella Asombroso Todo lo que vi Hermoso Hermosa voz Y desde acá le deseo lo mejor a ella Y gracias a ustedes por dejarme saber Que ella estaba en esta presentación Déjenme en los comentarios De pronto otras canciones que ella tenga Me encantaría escucharla A mí me conmovió demasiado No olviden suscribirse Darle a la campanita Y nos vemos en la próxima Bye